Televidentes de CNS Valladupar, bienvenidos a esta nueva edición de nuestro clip informativo de hoy martes 2 de agosto. La elección del nuevo cabildo gobernador del resguardo Socorpa de la Enya Yupa en el municipio de Becerril ocasionó una retaliación por parte de la escabildo gobernadora Esneda Saavedra, quien se rehúsa a abandonar el cargo. Además, se tomó en compañía de otras personas las instalaciones de Dusakawi EPS, afectando así la salud de 260 mil usuarios. Todo lo que sucede, la responsabilidad en estos momentos, cae sobre esas 30 personas y sobre la cabeza de Esneda Saavedra. Lo tengo que decir así porque no es justo que si hay nuestros problemas internos dentro del pueblo indígena se deben de sentar, pero la empresa debe quedar libremente para que preste su servicio. Nosotros habíamos hecho esa asamblea desde hace 9 meses, entonces pues ella estaba presentándose como cabilda gobernadora con una acta de posesión vencida, lo cual creo que es un delito. Hoy está parado el sistema de facturación, el CIAO, hoy esperan medicamentos autorizados que nos autoriza la EPS y pues yo lo único que digo es que Dios meta la mano a punto, como decimos nosotros, y que ojalá no vaya a haber víctimas fatales por este paro que hoy está en nuestra EPS. En el barrio Casimiro Maestre de Valledupar, un hombre se quitó la vida. Se trata de Daniel Gil, quien fue hallado dentro de un clóset y con una correa atada al cuello por uno de sus hijos. Expo Libros llegó aquí a Valledupar y recorrerá diferentes parques de la ciudad con el fin de promover el hábito por la lectura. El objetivo es que a través de literatura saludable, fundamentada en la palabra de Dios, las personas puedan conocer el plan de Dios, pero también de una manera muy educativa a través de charlas, a través de teatro, como la obra de los niños que se está en este momento aquí afuera, se está pasando. Se busca que el incremento por la lectura cada vez sea mayor. En Colombia, por ejemplo, de cada colombiano al año, un colombiano lee 2.7 libros. En países como Brasil, en países como Chile, casi es el doble. Agricultor que fue herido de un impacto de bala en Astrea Cesar, fue remitido a Valledupar debido a la gravedad de la lesión. Se trata de Pedro José Rollero Calvo, quien fue sorprendido a bala cuando se encontraba en la vereda Nuevo Colombia, zona rural de Astrea, cuando fue sorprendido por un sujeto que le disparó en la espalda. Un joven pueblo bellano es uno de los aspirantes al Comité Nacional de Cafeteros. Invitamos a todo ese gremio cafetero, a todo aquel cafetero que tiene su cédula cafetera, a que por favor el 10 de septiembre estamos invitados a participar de esta fiesta democrática en donde podemos elegir los mejores representantes porque podemos ser un medio, un canal para llevar todas esas necesidades, todos esos canales, todas esas problemáticas y poderle dar una solución a cada una de ellas. En un centro médico de Valledupar se recupera Luis Fernando Acuña García, quien resultó herido de un impacto con arma de fuego en el barrio Oasis de Valledupar. Es de anotar que en este mismo hecho resultó muerto un adolescente de 16 años. Acuña García presentó una herida en el pómulo izquierdo con orificio de salida por el cuello. Se encuentra recibiendo atención médica en la clínica Santa Isabel. Se conoció que el adolescente apenas hace un mes se encontraba residiendo en Valledupar. En un centro médico de Boscoña falleció un hombre de 30 años, quien fue herido de varios impactos con arma de fuego en el corregimiento Cuatro Vientos, jurisdicción del Paso Cesar. Se trata de Edinson Cano Pérez, quien era oriundo de Guamal Magdalena.